Este es un breve informativo de Noticias 12. La Organización Internacional de las Migraciones alerta que casi 500 migrantes han muerto este año tratando de llegar a Estados Unidos. Incrementan los precios del cuero en Nicaragua, informan dirigentes del sector calzado. Piden al Estado que regule el precio del transporte de las mercancías. La tormenta tropical Boni tocará territorio nacional en las primeras horas de la noche de este viernes, según el Ineter. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.